Mira, para despedir el programa, nosotros tenemos una causa. Ustedes saben que este es el mes de las madres, y hay una madre, y de paso, ¿por qué no sumamos a los rosarios? ¡Ay, qué mala soy! Hay una madre que ha sido de todo. Ella quedó huérfana desde pequeñita, ella ha sido gomera, ella ha hecho todo tipo de trabajos para echar hacia adelante a sus hijos. Hay una de sus hijos que tiene falsemia, y que hay que hacer de diálisis constantemente. Viven en una casita que se les está cayendo. Entonces, la historia de Lady Núñez es hermosísima. Nosotros hemos pedido 200 mil pesos a nuestro público en este mes. La semana que viene ella va a venir aquí con sus niños. Hemos pedido 200 mil para arreglar la casita, y si superamos esa cantidad, ponerle negocio a ella, y que el niño mayor que tuvo que dejar el colegio para poder ayudar para que él pueda seguir en el colegio. Nosotros hemos recaudado ya 160 mil 621 pesos gracias a la ayuda de todo nuestro público que ha colaborado. Vamos a ver ahora una cápsula donde cuentan un poquito la condición de la niña de 13 años de Lady, que se llama Chris Lady, que es quizás una de las cosas que más le preocupa, y ahí tú la vas a ver. Ustedes la van a conocer a ver qué pasa. Veamos. En el barrio Pantoja, conocimos la historia de Gleiri, una madre que se ha desempeñado como albañil, limpia vidrios, limpia botas, vendedora de periódicos, y ahora gomera, trabajando por y para sus cuatro hijos. Hoy, conoceremos más a fondo sobre el diagnóstico de su hija Chris Meiri, el cual había sido confundido por su madre con leucemia. El doctor Heuris Rojas, del hospital Robert Reed Cabral, nos comentó que la niña padece falcemia, y por qué estas enfermedades son usualmente confundidas. La falcemia es una anemia hemolítica hereditaria, caracterizada porque hay una sustitución aminoácido, ácido glutámico polovelina, a nivel intrínseco de la célula, que puede conllevar múltiples complicaciones en la vida del paciente. Los pacientes falcemicos homocigóticos pueden hacer muchas crisis, desde una inflamación, un dolor en un miembro, o una extremidad, dificultad respiratoria, risaltria, convulsiones, dependiendo de la manifestación, pero como el nombre lo dice, crisis vasoclusiva, que es la más común, o crisis dolorosa, que con eso conlleva múltiples complicaciones, por decirlo así, desde una inflamación, un dolor en un miembro, una extremidad, hasta complicaciones más severas, como accidentes cerebrovasculares, o lo que la gente conoce como una trombosis cerebránica, lo que sí hay factores predisponentes que pueden conllevar a que se presente la crisis, mucho frío, mucho calor, deshidratación, hipoxia, someterse a grandes alturas. es una enfermedad hereditaria, que nacen con ella, hasta el último día de su vida, hoy en día tenemos varios medicamentos alternativos a que ofrecerle, que previenen muchas complicaciones, claro, se puede curar de una sola manera, trasplante medula ósea, que si no se hace trasplante medula ósea, tienen que vivir todo el tiempo, haciendo que puedan presentar toda su crisis, leucemia, cáncer en la sangre, son células inmaduras que producen, que se presentan en los pacientes, y provocan esa enfermedad, pues llevan otro tipo de tratamiento, la farsemia ya es una enfermedad, que no es, hay algunos factores que se relacionan, no conocido, pero no es hereditaria, aunque si hay unos casos de leucemia congénita, pero en realidad son células inmaduras que empiezan a producir la sangre, y son otras líneas celulares que se ven afectadas, yo creo que el lejador es en la palabra, en el parecido, leucemia, farsemia, simplemente, pero son dos patologías totalmente diferentes. Solo nos faltan 42 mil 200 pesos para reconstruir su vivienda, y cubrir seis meses de medicamentos para Chris Meiri, ¿te unes? Para completar los 200 mil, ¡Waah! ¡Waah! Todos los rosarios, los rosarios lo hacemos, no hay problema, baby, ahí tenemos los 200 mil, son bellos, yo no quería, no me gusta esto, porque no, ¿por qué no se lo dijimos a ella, galladina? No, pero la idea está en completarlo, y ustedes lo van a seguir más adelante, para ponerle el puesto de gomera a Gleiris, porque ya con eso, le hacemos la casita, le completamos los seis meses de tratamiento, y lo que vaya después de los 200, ya ellos van a completar los 200, ustedes van a seguir la semana que viene, ¿cuánto es que hacen falta? Hace falta 42 mil, 42 mil 200, ¿y la casita, ¿qué tiene ella para la casita? Para completar, para hacerle la casita, son los 40 y pico mil, pero para el puesto de gomera, hay que continuar, necesitamos cuánto más para el puesto de gomera, todo lo que vaya entrando, ella quiere su puesto de gomera, para ella poder tener su negocio de gomera. Pero si le regalo 2000 blo, Ah, pero entonces mejor, porque del dinero que ustedes, lo que ustedes le vayan a ganar. No, además, le voy a regalar. pues entonces, coge de ahí, ya pasamos los 200. ¡Uh! Ya lo pasamos. Blos González, le va a regalar 2000 bloos, Blos González, de Baní, dos bloos. ¡Perfecto! ¡No quiero a ustedes! ¡No quiero! Y a ustedes también. Oye, gracias. Éxitos este fin de semana, que el señor les devuelva, en éxito. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Casa llena, reventar el Teatro Nacional. Permiso, quiero saludar a mi sobrina que está aquí, que es la hija de Luis. Esta cosa tan bella, tu sobrina. mi nieta. Pero vea, la esposa de Luis, la esposa de Luis, que está por ahí. Ay, Dios mío, qué cosa más bella. Es que estos muchachos están. Están niños bellos. Yo voy a decir, ¿qué es el patico más bello? Mira, ese es mi nieta. Este fin de semana. Aquí es la esposa de Luis Rosario. Mira la que. mira, mira, No, no,